Buenas tardes, nosotros somos el grupo 5, integrado por Patricia Noguera, Jimena Echelras, Karen Manosalas y Juan David Rodríguez, y nuestro tema es el tratamiento para la monoartritis. Artritis se define como la presencia de signos inflamatorios a nivel articular, presencia de calor, dolor, tumefacción, rubor e impotencia funcional, pero cuando la inflamación afecta a una articulación, hablamos de monoartritis. Según su tiempo de evolución, se la puede clasificar en aguda si dura menos de 6 semanas y crónica cuando es más de 6. Para poder aplicar un tratamiento adecuado es importante realizar un diagnóstico correcto en base a la anamnesis, exploración física y los exámenes complementarios más pertinentes según sea el caso. Dentro del tratamiento general, se deben aconsejar medidas generales básicas como el reposo articular, manteniendo inmovilizada la articulación y posición funcional durante las fases iniciales, sobre todo si hay signos inflamatorios y dolor. A medida que mejore la sintomatología, se irá disminuyendo el reposo y se iniciará progresivamente el ejercicio para evitar la rigidez articular, la atrofia muscular y la osteoporosis. La movilización debe ser primero pasiva, después activa. La aplicación de frío local es útil en las fases agudas. El tratamiento farmacológico se realizará bioral con antiinflamatorios no esteroideos, AINES, a dosis plenas para luego irlas reduciendo. Todos los AINES son eficaces, por lo que se debe valorar su perfil de seguridad, teniendo en cuenta sus efectos secundarios gastrointestinales y cardiovasculares. Nos centraremos principalmente en el tratamiento y seguimiento de la artritis microcristalina y de las sépticas, por ser las más importantes debido a la primera a su frecuencia y la segunda a su gravedad. Monoartritis por cristales Monoartritis por cristales es la causa más frecuente de monoartritis aguda y su diagnóstico es más probable cuando existen antecedentes de episodios recurrentes de monoartritis han permitido. Incluye gota contra calcinosis y depósitos de hidroxiapatita. La gota se puede edar por depósito de cristales diurato monosódico a nivel articular. Suele afectar a hombres de mediana edad en forma de monoartritis, sobre todo de extremidades inferiores. En el 50% de los casos de artritis gotosa se inicia en la primera articulación metatarsofalangica, ataque de podraga, pero también puede afectar a otras articulaciones, rodilla, tobillo, metatarso, muñeca, codo y dedos. El ataque de gota suele aparecer por la noche en forma de dolor de inicio súbito, de intensidad en las primeras horas, con importantes signos flogóticos y eritema, edema y calor local. Entre los factores asociados destacan el ser hombre, la obesidad, el alcohol, los traumatismos locales, la cirugía y el tratamiento con diuréticos. Se recomienda valorar tratamientos alternativos para la hipertensión en pacientes con diuréticos y gota. Las dosis bajas de ácido acetilsalicílico, 700 a 150 miligramos por día, no tienen efectos significativos en los niveles de ácido úrico en plasma, aunque los incrementan ligeramente en pacientes de edad avanzada, por lo que pueden emplearse si es necesario como protección cardiovascular, pero en dosis analgésicas deben evitarse ya que interfieren en la secreción de ácido úrico. Otros fármacos como los artam, anglodipino, fenofibratos, artosbastatina, estrógenos y lefrunamida disminuyen los niveles de ácido úrico en plasma. Tenemos el tratamiento profiláctico, que su objetivo principal va a ser evitar las recurrencias de los ataques. Tenemos que no todos los pacientes que presentan gota tienen que recibir el tratamiento profiláctico, porque en muchas ocasiones los riesgos de dicho tratamiento van a superar los beneficios. Las indicaciones para este tratamiento van a ser la existencia de dos o más ataques de gota al año o presencia de tofos o cambios radiológicos. La profiláctica se va a comenzar una vez realizado el tratamiento de la fase aguda y superada dicha fase. Se puede realizar con colchicina en dosis de 0,5 miligramos al día durante los primeros 3 a 6 meses del tratamiento con fármacos hipoguricemiantes, asociados a esto o también pueden utilizarse los aines en una única dosis nocturna durante 6 semanas. Se debe ajustar la dosis de colchicina según la función renal y evitar los aines en caso de insuficiencia renal crónica. El tratamiento hipoguricemiente se puede realizar con úricos úricos como la sulfín pirazona o inhibidores de las antinoxidasa como el alopurinol que este es el fármaco más usado. Los fármacos hipoguricemiantes no deben iniciarse durante la fase aguda, durante el ataque aguda de gota, pero si el paciente ya los tomaba no se debe suspender o modificar la dosis. Se recomienda prescribirlos una o dos semanas después de resuelta la inflamación. Los úricos úricos solo están indicados en pacientes que tengan inscripción renal de ácido úrico alto y función renal normal. No deben utilizarse en pacientes con antecedentes de cálculos renales. El alopurinol se suele iniciar con una dosis de 50 a 100 miligramos día, incrementando esta misma dosis cada una a 4 semanas hasta reducir los niveles de ácido úrico en sangre por debajo de 6 miligramos por decilitro y ajustando también si es necesario según la función renal. Se pueden prescribir dosis de hasta 900 miligramos al día hasta para conseguir este efecto. Pero se dice que en dosis elevadas hasta un 50% de los pacientes van a presentar intolerancia o el síndrome de hipersensibilidad. En caso de pacientes con insuficiencia renal debemos utilizar inicialmente una dosis baja y si el paciente ya tomaba el fármaco se debe ajustar la dosis de alopurinol pero sin sobrepasar la dosis de 300 miligramos al día. Si se realiza el tratamiento concomitante de alopurinol y azotioprina se debe reducir la dosis de estos fármacos al menos un 50%. Recientemente se ha probado en Europa y en Estados Unidos el uso de un nuevo fármaco, el Febus Soxta, un inhibidor de la centina oxidasa que se puede utilizar como segunda elección en pacientes que tengan hipersensibilidad o intolerancia al alopurinol. Artritis séptica Artritis séptica es la primera patología que se debe descartar por la gravedad que implica pudiendo ser un signo inicial de una enfermedad sistémica. Suele existir un dolor intenso, la articulación está tumefacta y caliente, se acompaña de una importante disminución de la movilidad que en ocasiones hace que el paciente se resista a la exploración. Las grandes articulaciones como la rodilla y la cadera van a ser principalmente afectadas, siempre y cuando no haya antecedentes de traumatismo o de enfermedad periférica. En el 80% de casos de artritis séptica vamos a tener que son secundarias a una diseminación hematógena. Tenemos como factores de riesgo a la población diabética, a las personas inmunodeprimidas, los traumatismos previos, la existencia de una prótesis articular, el tratamiento con corticoides, el antecedente previo de haber tenido artritis inflamatoria, el consumo de drogas, la insuficiencia renal y la edad avanzada. Los agentes infecciosos implicados con mayor frecuencia en la forma aguda vamos a tener a bacterias como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae o a hemófilos influenciae y en la forma crónica vamos a tener a la tuberculosis y a la brucelosis. Los Streptococcus son la segunda causa y pueden presentar artritis séptica como complicación de otitis media, meningitis o neumonía. Respecto al tratamiento de la artritis séptica, este va a ser hospitalar mediante lo que es el drenaje de la articulación, la antibiótico-terapia sistémica, inmovilización y rehabilitación. Inicialmente el tratamiento de los antibióticos va a ser empírico teniendo en cuenta que el microorganismo más frecuente en esta patología va a ser el Staphylococcus aureus. Posteriormente para la elección de un antibiótico específico vamos a tener en cuenta lo que es la edad del paciente, los factores de riesgo asociados y también el resultado de la atención grana. No hay estudios que vayan a determinar una duración óptima para este tratamiento intravenoso y tampoco para lo que es la antibiótico-terapia oral, pero inicialmente vamos a iniciar por vía intravenosa con una duración máxima de dos semanas o hasta que haya signos de mejora y posteriormente va a ser vía oral durante cuatro semanas. En muchas ocasiones el seguimiento se hará conjuntamente con las áreas de reumatología y de traumatología. Se aconseja que haya por lo menos una revisión anual con una analítica que incluya los niveles de ácido úrico y también con la función renal y también va a ser necesario controlar lo que son los factores de riesgo cardiovascular, el cumplimiento de las medidas higiénico-dietéticas y un uso correcto de la medicación. En aquellos que tengan un tratamiento profiláctico a largo plazo con conchicina e insuficiencia renal grave, también hay que realizar lo que es un recuento sanguíneo completo y también de creatinina quinaza al menos una vez cada seis meses. También es importante que en este seguimiento posterior se evalúe posibles secuelas que pueda haber debido también al momento de lo que es el diagnóstico y también el drenaje de la articulación. La colchicina es un antiinflamatorio hipogligeñante indicado para el tratamiento de la bota. Este va a actuar disminuyendo lo que es el flujo leucocitario e inhibiendo la fagocitosis de los cristales de urato, lo que va a ocasionar que se evite una formación del ácido láctico, un pH ácido y también una precipitación de nuevos cristales de urato. Va a presentar un estrecho margen terapéutico, siendo su dosis máxima recomendada de 4mg el primer día, 3mg el segundo, 2mg el tercer día y 1mg el cuarto día. Para la dosis inicial de tratamiento de un ataque agudo de gota va a ser de 1mg. En el caso de que el dolor persistiera, se recomienda dar dentro de una o dos horas después otro miligrame. Sin embargo, a pesar de que el tratamiento pueda prolongarse por 4 días, no se recomienda que se den más de 6mg en total. También hay que ajustarse la dosis en aquellas personas que tengan una función renal moderada y va a estar contraindicado en aquellas personas que tengan insuficiencia renal. Además, la administración concomitante de fármacos inhibidores del enzima CYP3A4 o de la glicoproteína P va a incrementar los niveles plasmáticos de la colchicina y esto va a hacer que aumente un riesgo de toxicidad. En cuanto a los efectos adversos de la colchicina, en primer lugar vamos a ver que estos efectos van a ser gastrointestinales, como por ejemplo diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Posteriormente va a aparecer un fallo multiorgánico que va a hacer que se incremente la morbimortalidad. Dentro de estos efectos vamos a ver que va a haber hipotensión, shock cardiogénico, distrés respiratorio, insuficiencia renal hepática y renal, hipocalcemia y afectación del sistema nervioso central, entre otros. Vamos a ver que los pacientes que se hayan recuperado de estos efectos adversos van a presentar leucocitosis, estomatitis y pérdida del cabello. Por ello también hay que utilizarse con mayor precaución en aquellos pacientes algeanos o con insuficiencia renal, ya que estos podrían desencadenar la abdomiólisis. Ahora hablando un poco de lo que es el aropurinol, es un antiguo doso que su principal metabolito va a ser el oxinopurinol, que disminuye el nivel de ácido úrico en plasma y en la orina por inhibición de las antinoxidas. Esta enzima también va a catalizar la oxidación de hiposantina santina y de santina ácido úrico. Además de inhibir el catabolismo de las purinas, en algunos casos, pero no en todos los pacientes con hiperuricemia, se deprime la biosíntesis de innovo de la purina por una retroinhibición. Es activo cuando se administra por vía oral, absorbiéndose rápidamente. También los niveles plasmáticos máximos de alopurinol se alcanzan 1.5 a 3 horas administrando por vía oral, pero esto se disminuye rápidamente a las 6 horas. En cambio su metabolito, el oxipurinol, vamos a ver que va a tener una semivida mayor, lo cual vamos a tener unos beneficios mayores que va a ser entre unas 15 a 30 horas de semivida. Apenas se une un poco con las proteínas plasmáticas y también el volumen de distribución del alopurinol va a ser de 1.6 litros kilogramos, lo que nos va a sugerir una captación relativamente alta por los tejidos. También el alopurinol vamos a ver que se va a excretar 20% por las heces y se va a eliminar un 10% inalterado por la orina. Se va a utilizar para reducir las concentraciones de urato en los líquidos corporales y en la orina para prevenir o eliminar los depósitos de urato y de ácido úrico. Está indicado en el tratamiento de las principales manifestaciones clínicas del depósito de ácido úrico o de uratos, como ya muy bien lo sabemos. Estas manifestaciones van a consistir en lo que es la artritis gotosa, en lo que es del tofos cutáneos, la afección renal con depósitos de cristales o formación de cálculos. Estas manifestaciones se producen en gota idiopática, litiasis por ácido úrico, la nefropatía aguda por ácido úrico, alteraciones de las enzimas que lleven a la sobreproducción de urato. Entonces este tratamiento con óxido purinol va a estar indicado también para los cálculos renales relacionados con una actividad deficiente de la adenina fósforribotransferase. Ya se lo puede administrar una vez al día después de las comidas, se tolera bien, especialmente después de la ingestión de los alimentos. Si la dosis va a exceder de 300 miligramos y se manifiesta intolerancia gastrointestinal, puede ser adecuado repetir las dosis en varias tomas al día. En los adultos está indicado que se tome de 2 a 10 miligramos por kilo peso corporal día o 100 a 200 miligramos diarios en alteraciones leves. También puede ser utilizado en 300 a 600 miligramos diarios en alteraciones moderadas y una dosis de 700 a 900 miligramos diarios en alteraciones muy graves. Este fármaco también, algunas indicaciones que tenemos respecto al uso en personas ancianas o de la tercera edad es en ausencia de datos específicos se deberá usar la dosis menor que produce una reducción satisfactoria de los duratos. Se debe prestar mucha atención a la función renal en caso de insuficiencia renal. En cuanto a este fármaco en el uso con los ancianos, tenemos que comenzar con la dosis mínima y verificar que no tenga insuficiencia renal. En pacientes con alteración de la función renal tenemos que tener ciertas precauciones. Siempre debemos iniciar el tratamiento con 100 miligramos día máximo. Solo lo podríamos aumentar si es que se lo consideran necesario o cuando el efecto no es el adecuado. En insuficiencia renal grave puede ser aconsejable utilizar menos de 100 miligramos por día o usar dosis únicas de 100 miligramos a intervalos mayores de un día. No se deben establecer pautas posológicas basadas en el aclaramiento de la creatinina debido a la imprecisión que suele haber de los valores bajos del aclaramiento de esta misma. Si se dispone de instalaciones se deberá controlar las concentraciones plasmáticas de este fármaco y la dosis se ajustará para mantener los niveles plasmáticos de oxiporinol por debajo de las 100 micras moles sobre litro, es decir 15.5 microgramos sobre mililitro.